Hola a todos y a todas Aquí os presento el mejillón trampa, como lo llamo yo Es un mejillón de nada, un mejillón cocido Me quedé con las dos conchas y ya está Le puse stir strips Que son como unas tiritas especiales para cortes Y dentro, aquí dentro Lleva un anzuelo aquí montado con hilo de acero Aquí está rojo, el rojo este dicen que la dorada no lo ve, se supone O no le molesta, no lo sé Es por si entrase un dento más que nada al señuelo Entonces esto, se le pone una o dos mollas Se cierra con un pelín de celo Que se desprende solo dentro del agua del mar Y aquí se le ata a lo que es la gameta Entonces, una vez cae dentro del agua Se abre Así, o un poquito menos, da igual Lo que pasa es que va a enseñar entonces lo que es la carne Es el anzuelo, es un anzuelo de patilla larga Bueno para dorada Entonces se quedaría presentado así Y el pez no dudaría si tiene hambre, claro En pegarle un buen bocado Pues nada Hoy os he enseñado esto Y estoy haciendo otros Que como me salía más barato Hacerlo más paradrapo He probado de pintarlos Con pintura negra mate Ya veremos el resultado De todas formas Os he preparado un vídeo Y también lo subiré Pues nada Gracias a todos Por ver el vídeo Y buena pesca para todos Hasta luego